Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos exactamente a la entrada del municipio de Canacín Canacín, capital del Panucho Bueno, podemos informarle de que efectivamente el día de ayer ya se iniciaron, se dio el banderazo Para que se realice, se realice ya los trabajos de, pues el IATREM Aquí como podemos ver ya van a iniciarse los trabajos Inclusive, bueno, ya se dio el banderazo, el alcalde Edwin Bojorquez dio a conocer Que efectivamente desde aquí de la entrada, de lo que es el arco, hacia lo que es el entronque Se realizarán trabajos de construcción, tanto de carpeta, como de carretera, como de banquetas Como de pozos pluviales, esto pues para hacer la facilidad de este gran proyecto IATREM Que pues efectivamente ya está en puerta este transporte que va a conectar con Canacín y Humán Este transporte de primer nivel que va a pues a enlazarse aquí en Canacín y en Humán Aquí es donde hay más movimiento, hay más movimiento en cuestión de gente La gente que se transporta a otros lugares o a otros sitios Aquí es el enlace que se estará pues trabajando Aquí como les mencioné hace unos momentos Serán trabajos de repavimentación, carpeta asfáltica, pozos pluviales, las banquetas Todo este, lo que es alumbrado público Para que este servicio sea un servicio de primer nivel Nos comentan de que va a haber desvíos a la circulación vehicular Así es que tienen que tener mucha precaución Más que nada los trabajos se informó de que son de 7 de la noche a 7 de la mañana O sea que prácticamente toda la noche Así es que no causará tanto problema vehicular o vial O problema con la circulación vial hacia lo que es el centro O hacia lo que es el municipio Ya que estos trabajos van a ser de 7 de la noche a 7 de la mañana Así es que, bueno pues ya está usted informado De que estos trabajos de IATREM Bueno pues ya comenzaron, ya comenzaron Estarán trabajando de 7 de la noche a 7 de la mañana Para evitar problemas con la circulación vehicular Y demás Así es que ya se inicia el proyecto en Canacín De IATREM Y pues las mejorías Como siempre del alcalde Edwin Bojorquez Quien pues va a realizar La repavimentación, carpeta asfáltica, pozos pluviales Alombrado público Y todo para que quede de primer nivel Y para que pues el transporte de primer nivel Ayude a toda la